¡Gracias! ¡Gracias! Yo, yo tengo ganas de comer taco, de chile con cerveza, con su sal y su cebolla, un ladito en el carbón Yo tengo, yo tengo ganas de serranito, con una machucadita, con su chile con ceñita, temado de comer Porque sin algo que pique, no sabe la vida ¡Gracias! Con chile verde, de rabanado, chichuacle, puro sabor, y de morita y de habanero, y se provoca mucho sudor Con chile verde, de rabanado, chichuacle, puro sabor, y de morita y de habanero, y se provoca mucho sudor Con chile frito y comulato, pásele joven chile relleno, en ser honor al chile costeño, chulada y caldo ismeño Con chile frito y comulato, pásele joven chile relleno, en ser honor al chile costeño, chulada y caldo ismeño Si que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir Si que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir Yo tengo, yo tengo, eso, de chipotle, chile serrano, chile jalapeño, chile chihuacle Yo tengo, yo tengo, ganas de comer taco, de chile con cerveza, con su sal y su cebolla asadita en el carbón Yo tengo, yo tengo, ganas de ser ranito, con una machucadita, con su chile costeñito, tan quemado de coma Chile verde, chile seco Con chile verde, bien rebanado, chile chihuacle, puro sabor Y de morita y de habanero, se provoca mucho sudor Chile verde, bien rebanado, chile chihuacle, puro sabor Y de morita y de habanero, se provoca mucho sudor Chile verde Y que viva México con el chile Ándale, mira nomás ¿Qué dice hermosa Milpa Alta? Tierra del nopal, orgullosamente Símbolo de nuestra fuerza De nuestra tierra De la madre tierra De donde tomamos todo Lo que nos lleva, lo que nos da fuerza Lo que nos da la música En esta noche para todos ustedes Venimos con mucho cariño a cantarles A la tierra del amaranto Con mi dolor Causando penas voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón Está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulla entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor Que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrulla entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Urge que me despierten con un beso enamorado Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Muchas gracias! 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 Te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero todo Y no te puedo olvidar Un beso, saludcita En nombre de Dios Vamos a agradecerle a la Madre Tierra En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Dicen que por las noches Nomás él iba en puro llorar Dicen que no dormía Nomás él iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Cómo sufrió por ella 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 ¡Vamos! Que una paloma triste Hoy de mañana le iba a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucurú Paloma Cucurrucucurú Ay, no llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Cucurrucucurú Que van a saber Cucurrucucurú Muchas gracias Ahora sí vamos a bailar, ¿verdad? Ándale pues Llegó en la flecha roja Que esa muchacha Sus tacones negros de charol Cucurrucucurú 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 Como he visto yo Tacha escapó Cántame Tacha A una rancherito Porque el recuerdo Me va a matar Cántame Tacha De esas bonitas Dices que un hombre Lo hace llorar Que viva México Que viva México Que viva México Porque la noche es triste Y Tachara sola Tengo que hacer su lucha De padre en padre Con su boquita pintada Y de y bolera La cantina en una mesa Subió a cantar Sus ojitos Y en sus labios Son mi desvelo Lo más que quiero olvidar No puedo más Con esas copas Y esas canciones tristes La tebo, tebo, tebo Tachara Tacha Me vuelvo a matar Cántame Tacha A una rancherito Porque el recuerdo Me va a matar Cántame Tacha De esas bonitas De esas bonitas De esas que un hombre Lo hace llorar Tachara Tacha Con mucho cariño Para todas ustedes Tachara 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 Un saludo para Colombia y el norte de México Yo soy la campanera, soy de la costa sur de Oaxaca Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy la campanera, soy de la sierra sur de Oaxaca Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y todos los que cantan, oye en el trinato y mis notas Y en el baile todos se alborotan, con mi ritmo alegre cumbiambero Si le toco un paseo rayonato, le tocan un bus Con cariño y amor les complazco, pa' que queden todos muy contentos Y siempre voy pa'lante como misionero Y volviendo la cumbia Tocando vallenato y verso chilenero Y siempre voy pa'lante como misionero Y volviendo la cumbia Tocando vallenato y verso chilenero ¡Claro�� mi cumbia sabrosa y verso chilenero Y siempre voy pa'lante como misionero Y siempre voy pa'lante como misionero Y siempre voy pa'lante como misionero Y siempre voy pa'lante como pitirito Yo quiero pa'lante como mattaca Y siempre voy pa'lante como напarlante como hundido ¡Gracias! Yo soy la campanera, soy de la costa sur de Oaxaca Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy la campanera, soy de la sierra sur de Oaxaca Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila como esmero, cuando llena el trinarte un ojo En el baile todo es el boroto, con mi ritmo alegre y con mi ambe Si les toca un paseo, hay en nato, me piden un versor y tener Un cariño y amor, les complasco, pa' que queden todos muy contentos Un aplauso para el grupo Cisla al Xochipu, que lanza Puro Costa Costa de Oaxaca, Guerrero, Chiapas Polima, Jalisco San Marcos San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También mil palta tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ya llegué, ya estoy aquí Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Si nuevos amores tienes, ya los puedes despachar San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Al amarco y por naranja Cosa que el amar no tiene, Al amarco y por naranja Cosa que el amar no tiene, el que vive de esperanza La esperanza lo mantiene, San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Un saludo a toda la gente bonita Que trabaja en la Ciudad de México De estos rumbos hermosos de mil palta Pura raza hermosa ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre Que mejor te hubieran puesto La bendición de los hombres San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la luna Dame lo que yo te pido Que no te pido la luna De la cintura pa' abajo De la rodilla pa' arriba San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Voy a echar mi despedida Como la de un marinero Voy a echar mi despedida Como la de un marinero Con el sombrero en la mano Y hasta luego compañero San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Oh, 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 oh... Ese Luis Huerta es la batería ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creía, los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difíciles de caminar, yo no encuentro la salida Porque mi viejita ya está cansada de trabajar en la vida y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla, es por mi vieja luchar hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera, ya no me voy a morir, tampoco que se muera mi viejita, pero que va si el destino es así Y chicanu y otauyo, tu jinina jazuayo, tu juku y nina, ina teni y nina Y chicanu y otauyo, tu jinina jazuayo, jisha kentayo, jisha kuayo Porque hay que luchar por todo en la vida, pero eso me lo enseñaste Uno sabe que en la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Una amiga me decía, recompensaría a mis viejos por la crianza que me dieron y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mar de sufrimientos De ella se aparte todo tormento Para criarme tuvo que pasar Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Ya no encuentro la salida Eso es la misteriosa para todos ustedes Con mucho cariño Pues hace ya varios años que tenemos la gran oportunidad de compartir con nuestro público El conocimiento antiguo de nuestros ancestros Y esto involucra una bebida muy importante para nosotros por acá Por el sur de nuestro país Que se llama mezcal Brinda con el pensamiento Gotita lluvia de calor Mi culpa de calor Mi culpa do vigi Es por mi culpa Señor Bebí de tu memoria Aroma, tierra, agave y sol Yo soy la que le gusta Este castigo mejor Mejor Y yo soy la que le gusta Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del vuelo Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del vuelo Como toca la barrita de su cielo de Oaxaca Como toca la barrita de su cielo mil pa' altas Como pinta el mezcalito, gusanito de tu voz Como pinta el mezcalito, gusanito de tu voz Cantaba llorón, tanto llorar Cantaba llorón, tanto llorar De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey A todo mal mezcalito, para todo bien también De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey A todo mal mezcalito, para todo bien también A todo mal mezcalito, para todo bien también ¡Cantaba llorón, tanto llorón, tanto llorón, tanto llorón! Así me gusta de calorcito humano Salud y que viva México 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 La penca de ese maguey Su espina me está matando La penca de ese maguey Su espina me está matando Acércate chaparrí Que esta lumbre está quemando Acércate chaparrí Que esta lumbre está quemando Barrica del palo santo del gusano de espadil Barrica del palo santo del gusano de espadil Son añjas tus gotitas del sabor que yo viví Son añjas tus gotitas del sabor que yo viví Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar Tanto nos va De pechuga mezcalito Mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito Para todo mal mezcalito Mezcalito de maguey Para todo mal mezcalito Para todo bien también Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar Cantaba llorón Tanto llorar Tanto llorar Gota, 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 gotita de mezcal 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 ¡Gracias! Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir pa' ver si algún día que tú quieras volver Me encuentras todavía, por eso aún estoy En el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que tú al volver No encuentres nada extraño y sea como ayer Y nunca más dejarnos, probablemente estoy Pidiendo demasiado, se me olvidaba que Ya habíamos terminado, que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado, se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Solicé 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 O SAPIS Solicé ¡Aapa utilicé! La gente son embarazada Su vida Su vida Este, claro que si, vamos a cantar les ahorita Otra canción Me comentan por aquí Que nos piden las autoridades Que nos separemos un poco más Porque si no van a venir a clausurar El evento Así que pues nada más Eso que nos abramos tantito nomás Eso Muchas gracias Muchas gracias, ya saben que Hay que seguirnos cuidando porque si no Están a distancia por favor Por favor Ya Si pueden irse un poquito más ¿Está bien? Más para allá Más para atrás Más dispersos Por favor Muchas gracias Son las tres de la mañana Dicen que pena un santito Bajito y oigo que dice Camínale despacito Ay mamá Camínale despacito Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta Caramba Me muevo poco a poquito Ay mamá Me muevo poco a poquito Serás tú Zapata Que escucho aquí Con tu luz perpátua En tus ojos En mi mente se oye Que me dice así En mi mente se oye Que me dice así Por la sombra Por la sombra de la ceiba Se escucha un disparo Y cayó un gallo negro Por la calle de milagros Si tú dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas tú conmigo Levanta tu espalda Ay 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 Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno Por todo mi camino Ay 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 Cuando sueño contigo No hay ni miedo Ni duda Sobre mi destino Quiere verse Mi señor del rayo Es el caudillo mayor Son las tres de la mañana Dicen que pena un santito Bajito y oigo que dice Camínale despacito Ay mamá Camínale despacito Mis sueños me dicen No vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta Caramba Me muevo poco a poquito Ay mamá Me muevo poco a poquito Serás tu zapata El que escucho aquí Con tu luz perpata En tus ojos vi En mi mente se oye Que me dice así En mi mente se oye Que me dice así Por la sombra de la ceiba Se escucha un disparo Se escucha un disparo Y cayó un gallo negro Por la calle de milagros Por la calle de milagros Si tú dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas conmigo Y te vas conmigo Y te vas conmigo Levantamos polvo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno Por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Cuando sueño contigo No hay miedo ni duda Sobre mi destino Eta, ay, 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 ay Señor del rayo Ese ballet del grupo Sisman Xochitl Danza y Música ¡Venga el aplauso! Muchas gracias Porque todo en la vida Hay que ponerle cariñito Lloro por quererte Por amarte y ponerte a ti Lloro por quererte Por amarte y ponerte a ti Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Venga, vamos a bailar Con la vuelta A todas las mujeres Y a todos los hombres ¡Epa! Una vueltacita Lloro por quererte Por amarte y por desearte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, nunca, pero nunca Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Música A todos ustedes, que en esta noche, para mil patas, y que viva México ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Cante conmigo! Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esas mujeres que trabajan el maíz, que hacen las memelas, que hacen las tlayudas allá en mi tierra, que hacen las tortillas Y en especial unas mujeres que se ponen a moler el chile y el chocolate en el metate tradicional Para todos ustedes, esto que se llama la cumbia del mole Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler A mí me gusta el mole, que solaba me va a moler Mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Monterval De noche sueño contigo De noche sueño contigo Vamos bailando, vamos moliendo y bailando Vamos a la tierra del mole Se muele, se muele, se muele con cocahuate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile, también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta y clavo Se mueve la molendera Se muele ese chocolate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile, también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta y clavo Se mueve la molendera Ándale, agarito Se muele Y que viva copa la tierra del mole Mole de guajolote Guajolote criollo Elra Elra ¡ はい! Metámonos Yyyy Dios Mos Resalando De mí ¡A moler, a moler! ¡Qué bonitas mujeres y qué bonitos hombres con sus metates tradicionales de piedra! Muchas felicidades, porque siempre en esta comunidad se convive de verdad con el pasado Y eso yo lo agradezco mucho que nos hayan invitado en esta noche Muchísimas gracias Vamos a tener un poco de cuidado y conservar nuestra sana distancia Porque la autoridad está muy preocupada Muchas gracias, los queremos mucho Es el Leo Solti El maestro Ulisse Martínez Angelito Chacón Giovanni Buzurro Celso Duarte Luis Huerta Oiga, oiga La maestra Patricia Piñón El maestro Moisés Moisés García Jerzaín Vargas Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate Dicen que en la fiesta el torito se ha de quemar Dicen que en la fiesta el torito se ha de quemar Para que haga su manda por la pasión de soledad Para que haga su manda por la pasión de soledad Mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo mi querida soledad Por el cielo de Montalbán Por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo mi querida soledad Por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo mi querida soledad Amoleto ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva Milpalda! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias. 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 Tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran tus amigos que te vas. Gracias. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme pa' arrancarme ya los clavos de mi mano. Ya agarraste por tu cuenta la parra. No. 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 Ya no juegues con mi honra parrandero. No. 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 Dice la gente que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy la canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden creer. Pero yo ya te quise y no te olvido y morir en tus brazos es mi ilusión, yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejadas del mundo, donde no haya justicia, ni leyes ni nada, nomás nuestro amor. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejadas del mundo, donde no haya justicia, ni leyes ni nada, nomás. Como dice, nomás nuestro amor. Vámonos, alejadas del mundo, no haya justicia, ni leyes ni nada, nomás nuestro amor. Vámonos, alejadas del mundo, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos juzgue. porque para mí es muy importante la música vernácula mexicana. Yo creo que es nuestro orgullo, es nuestra belleza, es nuestro corazón, nuestro sentir. Y pues vamos a cantarles una canción que nosotros empezamos a tocar hace un buen rato. Es un son tradicional de los de antes que se llama El Relámpago. El Relámpago Relampa con el viento trae mucha electricidad, Relampa con el viento trae mucha electricidad. Acabáme de querer si me tienes volta, Acabáme de querer si me tienes volta. Y pues vamos a cantarles una canción que nosotros empezamos a tocar hace un buen rato. Y pues vamos a cantarles una canción que nosotros empezamos a tocar hace un buen rato. No quiero que me conozca ni contigo que me veas. Y pues vamos a cantarles una canción que nosotros empezamos a tocar. ¡Eso! 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 Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Soy pura mexicana, y nunca me he rajado, si quieran informarse la historia les diré. Que México es valiente y nunca se ha rajado, viva la democracia, también la libertad. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en esta noche, yo les agradezco con todo mi corazón. Que viva México, que viva el mariachi, que viva el ballet grupo Zitlalzóchitl. Muchísimas gracias, y que viva Milpa Alta. ¡Viva! Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus buenas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar los ojos, tú no puedes comprar los colores